¿Qué onda banda? Mi nombre es Paul Guzmán y sean bienvenidos a Sneaker Creeps. En el video anterior les hablé algo de la historia de la R-MAX 95. En esta ocasión les quiero mostrar los dos pares que salieron en conmemoración al 20 aniversario del surgimiento de este par, el R-MAX 95 Ultra y el R-MAX 95 Ultra Jaguar. Este es el R-MAX 95 Ultra, modelo dedicado a las mujeres y diseñado por Dylan Rush. Para este par se buscó un diseño más minimalista, por lo cual le dieron un perfil más bajo, cambiaron la suela y eliminaron la válvula frontal, conservaron el degradado que existía en el R-MAX original solo que esta vez lo incorporaron en una sola capa de mesh. El colorway se invirtió de negro en su parte superior a blanco en la suela. Este es el R-MAX 95 Ultra Jaguar, modelo dedicado a los hombres y diseñado por Ben-June. En este par, el diseñador Ben-June quiso quebrantar las reglas tal cual lo hizo Sergio Lozano con el R-MAX 95 original. Lo primero fue hacerlo más liviano, por esto cambiaron la suela de poliuretano a pilón inyectado. Utilizan la tecnología Nike Flywire para el cuerpo de la zapatilla, inspirándose en un tejido blando llamado fascia, que ayuda a la unión y estabilización de los músculos y órganos. Con esto, Ben-June no se sale de la temática que Sergio Lozano le había dado al R-MAX 95 original. Utilizan Nike Flywire 2 para los cordones del par y cambian el colorway conservando el negro y el verde, dándole un look muy llamativo y original. Pues bueno banda, este es el R-MAX 95 Ultra Jaguar y ahora les mostraré cómo se ve puesto. Así se ve el R-MAX 95 Ultra Jaguar ya puesto. La verdad es muy cómodo, muy ligero. El colorway muy llamativo. Si te gustó alguno de estos dos pares y los deseas adquirir, aquí abajo en la descripción te dejo los datos de mis amigos de Soul Snickers Boutique en la ciudad de Puebla. Pues bueno banda, eso sería todo por el capítulo de esta semana. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y comentar. Platícanos qué te gustaría ver en el canal. Cuídense mucho banda. Bye. �. Chau. Chau. ¡Gracias!